La tarjeta de Navidad del príncipe Harry y Meghan Markle provocó un aumento masivo en las búsquedas. El duque y la duquesa de Sussex, que ahora viven en Mahantasito, California, compartieron su primera foto de Lillibat en su tarjeta de Navidad de 2021. La dulce foto familiar mostró a Meghan levantando a su bebé, mientras Harry sostiene a Archie antes de que se publicara la tarjeta de Navidad el jueves, no se hicieron públicas las fotos de Lillibat, de seis meses el mensaje de la tarjeta dice, este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, a Archie nos hizo una mamá y un papá, y Lillibat nos hizo una familia. Los miembros de la realeza también destacaron su apoyo a las organizaciones benéficas y organizaciones durante todo el año, y agregaron, les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo, de nuestra familia a la suya. Como siempre, Harry, Meghan, Archie y Lillibat sin embargo, los fanáticos reales también se sorprendieron al saber que Archie, de dos años, era pelirrojo como su padre. Los expertos en cabello longevita analizaron los datos de búsqueda de Google y encontraron que las búsquedas en línea de Ginger Gerdaí se dispararon un 1,150% en todo el mundo en solo una hora después de que Harry y Markal publicaron la tarjeta. Encontraron que las búsquedas en línea de Ginger Gerdaí se dispararon a más de 11 veces el volumen promedio en una hora un portavoz de longevita dijo sobre los hallazgos, desde que el duque y la duquesa de Sassix dejaron la vida laboral real, han sido increíblemente selectivos sobre las apariciones que hacen y lo que eligen compartir con el público, manteniendo alejados a sus dos hijos. Del centro de atención para proporcionarles una edad. Sin embargo, estos hallazgos resaltan la enorme influencia que tiene toda la familia en el mundo, con una sola imagen que provocó un aumento monumental en las búsquedas de tintes para el cabello, con el fin de replicar el peinado del duque y de su hijo. Es un testimonio de la popularidad de la pareja el que constantemente inspiren a personas de todo el mundo, a pesar de dejar el centro de atención de la familia real británica para buscar una vida más privada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!